17 llamadas, nueve problemas Te juro que esta situación por dentro me quema y no sé qué hacer Mensajes de texto, cartas y moras Justificando lo que ha ido de mal y empeora y no sé qué hacer Tengo que entender que ya he sido con él Que quizás él te ha dado lo mejor de su ser Y yo sigo aquí, extrañando tus besos Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde en intentar recuperar Siento que el deseo por tenerte radioactivo Y el querer estar contigo Nos va a matar Pero no puedo dudar, de nuevo tengo que soltar Poco a poco me mata y yo lo tengo que aceptar Estoy tan lejos del principio y tan cerca al final Es tan fuerte lo que siento, esto me puede matar ¿Qué me has hecho? Es que me siento desecho Es como si me deran un tiro en el pecho Vivía con el enemigo bajo el mismo techo Que si te extraño, princesa, él ya sacaba provecho Tremendo problema, sigo en este dilema Te fuiste con otro y no logro sacarte del sistema Te envío un mensaje y me cambias el tema Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde en intentar recuperar Siento que el deseo por tenerte radioactivo Y el querer estar contigo Nos va a matar Yo sé que tú no sientes nada Tu silencio y tu mirada Entre la pared y la espada Le dices a la gente que yo te maltrataba Justificando que estás con otro y que tú me engañabas Pero a Dios nadie le engaña Mi vida no empaña Creía que era buena Eres una pirata Quiero sacar este amor de adentro de mis entrañas Yo sigo de rodillas porque la fe mueve montañas Te canto para ti Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde en intentar recuperar Y siento que el deseo por tenerte radioactivo Y el querer estar contigo Nos va a matar Nos va a matar Me dijeron un secreto tuyo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan en mi Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Recuerda en Miami Me tienes odio en mi Y me matan en mi Y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va a contracorriente Y tú Dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquito en el pecho está partiendo el cora Siento un vacío Viento muy frío So dímelo de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar Me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar Me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Recuerda en Miami Me tienes odio en mi mente Sorry Y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Recuerda en Miami No tienes odio en mi mente Sorry Y no puedo dejarte Ey Yeah I to the M to the G Inga to my me Room 28 24 horas Parecen un ciclo Sin ti Baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo 24 horas Y yo aquí sigo Sin ti Recordando Aunque tengo mala memoria Baby de ti yo no me olvido Otra noche Sin ti Ya no sé qué dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día Sin ti Si salió el sol No lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me ve el aire Es que lo tuyo con lo me combina Y eres tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le puse a ti un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le puse a ti un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existen nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan Que me recuerdan que contigo la café Tú no me quisiste eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome Por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti ¿Cuándo ya debería olvidarte? ¿Cuándo ya debería olvidarte? ¿Cuándo ya debería olvidarte? Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Dime si tú también piensas en nosotros Maldita foto Dime si tú también piensas en nosotros 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 Dime si tú también piensas en nosotros